Música Comenzamos nuestra contienda semifinal de esta tarde en el gimnasio del Congaláctico Señoras y señores y lo que se escucha, lo que estamos viviendo en estos momentos Es la presentación del cariñoso Junior, este gladiador que continúa con la leyenda Que continúa con el legado de su padre y esta tarde viene a defender eso y mucho más Viene armado con una silla, esta tarde va a sacar todas sus rubesas Lo conocemos de esta manera, lo conocemos como un rudo Un rudo que cada vez que tiene oportunidad destruye a sus rivales Y esta tarde en contra de Matanza creo que no será la excepción Y vamos a tener ahora la presentación de este hombre que es nacido el 2 de noviembre Vamos a recibir a Matanza que cuando presentaron a Cariñoso Estuvo al orden de la locura, estuvo a punto de caerse Ahora vamos a escuchar como reacciona el público ante la presencia de Matanza El nacido el 2 de noviembre, así lo hemos bautizado Así lo conocen ustedes, el integrante de esos perros endemoniados Esa tercia que causa terror cada vez que se planta, cada vez que se presenta en el gimnasio con Galáctico Y en donde sea, y también Matanza viene armado con un palo y una silla Esto, esto va a ser la locura Esto va a ser la locura Viene Matanza amenazando con ese palo de escoba Ya le marcó, ya le hizo la seña de muerte Ya le hizo la seña de que quiere venganza Ya le hizo la seña de que no lo va a dejar vivir La gente se toma fotos con Matanza Que el cariñoso lo espera sobre el encordado Y viene el coralillo que será el referido El público ha dividido Lo he dicho Esto va a ser la locura Esto va a ser la locura Esto es la auténtica locura, señoras y señores Nadie, nadie se quiere perder esta contienda Y ustedes la están viviendo La están viendo en exclusiva Como debe de ser Como ha sido desde hace cuatro años El lucha libre entre nosotros Cada quien tomó su silla Ahí está la presentación de Matanza Como les decimos El público está más que dividido Así ha sido durante toda la función El puro veneno de la lucha libre El coralillo Grandes batallas, grandes contiendas Ahí que no se deja revisar Matanza que evita a toda costa el coralillo Lo que vamos a vivir una vez más Va a ser, va a ser de auténtica Al herido De emociones Ahí está el apoyo para el cariñoso Pero también Matanza Trae apoyo Esto está Señoras y señores Los invitamos de verdad A que nos acompañen a estas funciones En el gimnasio del Tún Galáctico Porque todas Y cada una de ellas Nos brinda grandes emociones Ahí los pueden escuchar ustedes El grito de apoyo para el cariñoso Vamos a ver Hacia donde se va este mano a mano Que será una gran batalla Estamos seguros El grito del cariñoso Al grito de chingatelo pareja Que es un grito de batalla De este cariñoso Junio la toma de referí Vamos a ver Pues hasta el momento Parece una contienda Que se va a ir Por el lado de lo legal Una vez más La toma de referí Que rompe el cariñoso Que se va con las rudezas Ahora con esos castigos De antebrazo Hacia la espalda De Matanza ¿Te lo recuerdas? No, se amarra Matanza No, se de terreno No se de nada La patada, la pierna De parte del cariñoso Del exótico Ya siempre con mi viejo Ahí, ya pues Ya levantaba casi la mano Después de haber castigado Matanza Ahora viene el nuevo El grudo El de los perros El castigo Con ese castigo Hacia el pecho Por parte del nacido El 2 de noviembre Dejando tendido al cariñoso La patada Hacia la boca del estómago Por parte del exótico Una vez más El rebote en cuerdas Por parte de Matanza Que se va de dulce El castigo de antebrazo Por parte del cariñoso Tallas Estilos y pesos similares Los que estamos viendo esta tarde Y los dos Se pueden ir Por el terreno aéreo También Matanza sabe volar El cariñoso junior Lo hemos visto haciendo unos espléndidos Nortales hacia atrás Ahí viene Hablando de eso De que se pueden ir por el terreno aéreo Y ahí viene con este vuelo Por parte del cariñoso Que no acierta hacia su rival Pero termina distrayendo De cierto modo A el nacido El 2 de noviembre Tenemos el cabezazo Hacia el monstruo Que tiene esta unión de luchadores Que es Matanza Vemos el rebote en cuerdas De nuevo El radiador Se van los dos Al juego De los tensores Y ahí los dos Quedan tendidos Sobre el encordado Del halcón galáctico Y Matanza Ya tomó la silla ¿Qué va a hacer? Este nacido El 2 de noviembre ¿Va a castigar O le va a tener piedad? Va a castigar No el cariñoso También se sabe defender Y trae la escuela Duda de su padre Y no se va a dejar Y no va a ceder terreno Ahí chocan las Las sillas Vamos a ver Se repite La dosis Una vez más El cariñoso esquiva Falla Matanza La patada en la boca Del estómago El sillazo A la cabeza Por parte del exótico La gente La gente le aplaude Y le pide otra También al cariñoso Junior Muy tenso El ambiente De repente Se puso aquí en el gimnasio Vamos a ver El castigo Por parte del cariñoso Junior Que no llega Que no cede Que no Deja que Matanza Se levante Se reincorpora Y vemos el juego De cuerdas Una vez más Llevándolo A la velocidad Ahí condición física De ambos gladiadores En excelente condición Ahí vemos Un sillazo en seco Para Matanza Que queda en muy malas condiciones Y la gente Y la gente que pide otra A ver Que va a hacer El cariñoso Junior Que va a hacer El cariñoso Junior Lo va a rendir No Ahí sigue castigando El rostro Del nacido El 2 de noviembre Con esos castigos Con esos castigos Ahora viene Que va a hacer Buscándola De a caballo No Le va a destrozar La máscara Esta máscara Que es difícil De romper Porque es de látex Ya la alcanzó A hacer por ahí Un rasguño El cariñoso Junior Que va a hacer De nuevo a las cuerdas Que va a hacer El antebrazo Por parte del cariñoso Es la manera En la que está castigando Esta tarde A Matanza Viene la patada Doble A la espalda Para que Matanza No pueda reincorporarse Está sufriendo Matanza Está sufriendo Matanza El cariñoso Anda en plan grande Castigo al rostro Con la patada Con el pie Dejándoselo marcado Ahora que va a hacer Le pone la silla En el estómago La acomoda El propio Matanza Con la patada doble A toda la humanidad De Matanza Lo del cariñoso Junior Lo repetimos Anda En un plan Que no cree en nadie Que no respeta a nadie Y ahora viene Con ese palo Que traía Con el que venía armado Ya le muerde También la afronta Matanza Está lleno De sangre Bueno ya conocemos A Matanza Con su equipación Tinta en sangre Pero ahora puede Comenzar a brotar El líquido vital De la frente De el nudo Del miembro De los perros Endemoneados El castigo a la espalda Por parte del cariñoso La gente Que le brinda Su apoyo A Matanza Este Este cariñoso Junior Que hoy viene En un plan En un plan rudísimo Y que castiga Y que le da Y que le pega Y ahora viene Con el castigo Con ese palo Para ahorcar Pues ahí también Ya tiene que reconvenir El Réferee Para que no haya Alión Incidente Te pide Matanza Que corte Que Pues rompa El castigo Así lo hace El cariñoso Junior Que va de nuevo Lo va a tomar Lo va a cargar Lo lleva con un suplex Excelente Lo que acabamos De ver De parte del cariñoso Una bandera Terminando Con un suplex Ahora La guillotina Hacia Matanza Ahí lo tiene Uno Dos Tres Señoras y señores La primera caída Es para el exótico Para el cariñoso Junior Como si Cariñoso Es el ganador De la primera caída Cariñoso Junior El castigo Cariñoso Que no se de terreno Ya le reventaron El palo de escoba Que traía En su poder Matanza Ya está rota También la máscara El grito de apoyo Vamos a la segunda caída No se de terreno Para nada El cariñoso Ya está Lastimando a Matanza El grito de apoyo También para Matanza Y ahora vamos a ver Que es lo que va a ser El cariñoso Junior Ahí vemos Le pregunta Al coralillo Que si se rinde Dice que no quiere irse En dos Al hilo El joven cariñoso El continuador Del legado De la leyenda De la extinta De la ex arena Toluca Ahí vemos Que es lo que está haciendo El cariñoso Parece que Lo está mordiendo Le está mordiendo La frente Y la gente Comienza a apoyar Al grito Jamatanza Al miembro De los perros Endemoniados Al que retara En algún momento Al profesor Estrella De los mil Por el campeonato Welter De la UWA Él Él es el que está sufriendo Hoy A manos Del cariñoso Junior Se retaron La función Anterior Y hoy Hoy es una realidad Esta contienda Este mano a mano Que tiene A la gente Más que enganchada Podemos escuchar Los gritos de apoyo Para ambos gladiadores Algunos apoyan A Matanza Otros tantos Apoyan al cariñoso El cariñoso Que desde El día de su debut Del día de su aparición Se ha ido ganando De a poco El cariño Del público Que no Ha Pues Desenganchado Pareciera En ningún momento Con este Gradiador Exótico Que también Nos ha demostrado Una gran calidad Luchística Le ha aprendido A su padre De una manera Excelente La gente Le pide a Matanza Reacción Y ahí Se va a meter Con el referee El cariñoso Dice que no Dice que no La gente pedía beso Pero también El cariñoso Sabe en qué momentos Tiene que Meterse Con el referee Y en qué momentos No parece Que ya está Más rota La máscara De Matanza Y No alcanzo a ver Pero también Siento que ya Le está Brotando sangre A El miembro De los Perros Endemoniados El castigo A la cabeza Hacia Matanza Que está sufriendo Va con la silla Ahora el castigo Por parte del cariñoso Junior A la espalda De este Rudo Que no ha visto La suya Esta noche En esta Contienda Que estamos teniendo En lucha libre Entre nosotros En el gimnasio Con galáctico Con lucha libre El PEM El grito de apoyo Ahora es para el cariñoso Y Matanza También trae Ustedes lo Lograron escuchar De momento Se están dando Con todo Se están dando Pero si hasta Prácticamente Ya lo vimos Con el palo De escoba Ahora llevan A la esquina Matanza El raquetazo Por parte De El cariñoso Junior En dos ocasiones Ahora parecía Que revertía De momento Matanza Es castigado Con ese Esquinero El grito De échale De vamos El apoyo También Para Matanza Que no Que no se ve Por donde Vaya a reaccionar Ya le escurre Cada vez Más y más Sangre A este Miembro De los perros Endemoniados Le sigue Mordiendo La llave Del perro Como le llaman A esa Mordida De frente Del cariñoso Junior Y sigue Dando Matanza Sufriendo A manos De este Gran Gran Gladiador Que pues Como lo decimos Desde su debut Ha enganchado De manera Sensacional Con el respetable Y ahora Que va a hacer La patada Parece que viene La reacción Castigando Castigando También La silla Y la gente Se anima Y la gente Le aplaude Y la gente Le brinda su apoyo A Matanza Esta tarde Que van malas condiciones El cariñoso Junior Y ya tomó Esa silla Matanza Con la misma Con la misma Que lo castigaron La ley Del talón Diente Digo Ojo Por ojo Y diente Por diente Y el castigo A la espalda Con esa silla Del cariñoso Y la gente Que sigue Machadísima En la contienda Que sigue apoyando A ambos gladiadores Y Matanza A pesar de ser rudo Pues Quiere llevar todo Por el terreno Del lugar Ahí viene Con esta cargada Que va a ser Matanza Derribe Excelente Por parte De este gladiador Amarra una pierna Pide La otra Que va a ser Una cruceta Un nudo Si Ay Esta llave Para castigar Al cariñoso Juniors Y sacarle la rendición Dice que no 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 Y el coralillo Ahí atendiendo Dice que no El cariñoso Y rompe el castigo Estamos viendo Una muy muy buena Contienda Esta tarde En el gimnasio Alcón galáctico Que de a poco Se ha convertido En noche Ya nos está Cayendo La noche También Ya se rindió Ahora Si La segunda Es para matanza Pide que suelte Pide que rompa El castigo El gladiador Exótico Porque ya le está Oliendo Hasta el alma El castigo A este Contendiente Estamos viendo Una muy buena lucha En este mano a mano Y se empata Se empata La contienda Ahí vemos Al coralillo Como pocas veces Lo hemos visto Un poco nervioso Se llega a notar El castigo Tampoco Y caballeros El ganador De esta segunda Segunda caída Matanza Ahí tenemos al ganador de esta segunda caída que es Matanza Que termina llevándose la contienda a la vía de lo legal En donde pues tuvimos una contienda, una lucha en donde Matanza está reaccionando Y pues así como no se dio terreno el cariñoso Junior Así mismo Matanza no se ve nada y vámonos a la tercera caída de inmediato comienza Y vámonos porque las emociones continúan Y ya tomó ese palo maldito Matanza Con el mismo, con el mismo que lo castigaron Ahora va a castigar un palazo al estómago que le brinda Matanza al cariñoso Junior La gente que pide lucha extrema Muy pocas veces hemos visto esta modalidad aquí en el gimnasio del Congaláctico Parece que Matanza va a poner una camita O pretendía poner una cama para el cariñoso Junior Se vieron en el domocina hace algunas semanas Y ahora que va a hacer Matanza Con ese mismo palo le castiga Le da, deja en muy malas condiciones Al cariñoso Junior Ya lo rompió el palo Y ahí va una vez más Otro castigo más No, lo va a utilizar para abrir la frente del cariñoso Lo va a sangrar El cariñoso Junior sufre El cariñoso Junior Ahora es el que debe de reaccionar Es el que debe de buscar Llevar agua para su molino Es el que debe buscar Terminar con Matanza Si le cede el terreno Matanza Ya lo vimos Ya lo vimos Cualquiera de los dos puede llevarse esta contienda Ha sido una lucha En donde los dos Si bien no han bajado del encordado Se están dando pero con todo Ahí vemos castigo De Matanza Dándole Y tratando de abrir la frente Del cariñoso Junior La gente de las primeras filas Está pues Con los rostros nerviosos En los rostros se les alcanza a ver El nerviosismo Que están viviendo esta tarde Ahí vemos el castigo de Matanza Que sigue tratando de abrir la frente Del continuador del legado del cariñoso De las victorias del cariñoso Y pues vaya que ha venido Y ha enganchado de una manera impresionante Con el público Ahí continúa el castigo por parte de Matanza Y el grito de chingatelo pareja Que es el grito de guerra De este joven cariñoso El castigo El castigo con el palo Hacia el cuello del cariñoso Tratando de pues Degollar De castigar De hacer mella De dejar en muy muy malas condiciones Aún más al cariñoso Junior La gente que le pide al cariñoso Que reaccione Que traiga algo más Que meta ese extra Para reaccionar el antebrasazo Por parte de Matanza Y ahora que es lo que vamos a ver Hacia donde se va a ir esta contienda Ha sido muy interesante Nos ha tenido al borde De las emociones Hemos vivido Una muy buena contienda Ya ahora los dos luchadores Pues se notan cansados Un mano a mano Ya lo comentábamos al inicio De nuestra primera lucha En donde Super se enfrentaba a Thunder First En un mano a mano Es muy difícil Poder reaccionar Poder tener una contienda En donde no se cansen Y esto que ha sido A tres caídas Pues es aún más mermante Para ambos gladiadores Y más sin ninguno De los doce de terreno Y ahí ya vemos ahora A el cariñoso Junior Tinto en sangre La sangre que escurre Y que brota El grito de apoyo Para el cariñoso Que está en muy Pero muy malas condiciones Ahora le gritan Le apoyan al cariñoso A la gente que se acerca Para tomarle las fotografías Señoras y señores Hace tiempo que no veíamos así Así el cariñoso Junior Que la verdad está en muy Muy malas condiciones Esperemos que logre reponerse Que logre salir adelante De esta contienda Si es que quiere Llevar La victoria Y ahora El matanza Que era el que sufría En la primera caída Está tomando La batuta De la lucha Y le sigue Castillando Ahora viene el raquetazo Que ustedes pueden escuchar Ahora va a poner ahí La silla ¿Qué va a hacer? Va a utilizarla Para reforzar el castigo No está Está en muy malas condiciones Esa silla No lo va a aguantar Termina ocupándola de otra manera Que es lo que va a hacer matanza ¿No? Pues termina castigando ahí A este cariñoso Junior Que está sufriendo Y muchas, muchas gracias A todos ustedes que nos ven Ahí la patada La superkick Que termina lanzando matanza Gracias por seguirnos en lucha libre Entre nosotros Gracias por ver estos videos Y gracias por seguir las luchas Las funciones Las entrevistas Todo el contenido que tenemos para ustedes No se pierdan Lo que tenemos más adelante Porque hay grandes sorpresas Para todos ustedes Y ahí vemos el derribe Por parte de matanza Que hace señal de victoria O de que quiere ganar la contienda Viene matanza Que no Viene cariñoso con esa reacción Tirando corazón Soceos ante brazosos Y el derribe Derribe para matanza El grupo de cariñoso Uno Dos Deshace el castigo matanza Señoras y señores La gente está más que enganchada En esta contienda Lo que estamos viviendo esta tarde Es emoción pura Es una contienda El suplex por parte del cariñoso Que bonito suplex Nos acaba de regalar Uno Dos 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 Solamente dos Señoras y señores Dos solamente Le piden un conteo más rápido A el coralillo Recuerden que su padre del cariñoso Va a estar en nuestra contienda estelar Acompañando a los coques El público se divide Matanza cariñoso Los dos Cansadísimos Codazo del cariñoso Matanza que no puede más Raquetazo De matanza Uno más Responde matanza Responde el cariñoso Toma y daca en el centro del encordado Uno más por parte de matanza Responde el cariñoso Otro más por parte de matanza El codazo ahora A la quijada A la cabeza Ya a donde caiga Está tirando el cariñoso Para dejar en malas condiciones A matanza Ahora viene el cariñoso Junior con ese codazo Que tiene muy hecho A la perfección Queda tirado matanza Que tendremos al final de esta batalla Victoria del cariñoso O victoria de matanza Que va a ser la planchita No, la planchita Ahí lo cubre La dos Dos Solamente Se está haciendo añeja Esta batalla Estamos teniendo Grandes emociones Una gran contienda Vamos a ver Ese mortal hacia atrás Excelente Por parte del cariñoso Junior Que conecta con matanza Uno Dos Dos solamente Es la segunda vez Que intentó Este suplex En la primera Este suplex Perdón Este mortal hacia atrás La primera no conectó En esta Si Viene el toque de espaldas Uno Dos Dos solamente Lo que está contando Son Son muy buenos Ahora Si Los conteos Por parte De el coralillo La gente expectante La gente que apoya La gente que está Pues Dividida esta tarde Ahí vamos a matanza Que es lo que va a hacer Lo toma Va a intentar Unas alas Del infierno Se lo lleva Lo castiga Si Dejando en malas condiciones Al cariñoso Junior Va a hacer matanza Hace señal de victoria Que va a hacer Matanza Lo va a tomar Va a intentar Una tapatía La creación De Rito Romero Vamos a ver Le pide apoyo Ahí al coralillo Y lo levanta Lo tiene enganchado Lo termina Parecía que Esa tapatía Que intentaba Matanza La convertía En una Cabernaria Tres Señoras y señores La victoria Es para matanza Hemos visto Una batalla Muy interesante En donde Se han brindado No al cien Al doscientos Por ciento Estos contendientes Hemos visto Sangrar A ambos Luchadores De orden Este encuentro Matanza Ahí vemos Una mano en alto De Matanza Encuentro Está atendiendo A cariñoso Que se encuentra En muy malas condiciones Que ha sufrido En esta lucha Las manos arriba Para Matanza Que ha ganado Esta lucha El apoyo Para Matanza Y Pues Hemos visto Una gran lucha Y El cariñoso Un poquito Se queja De la pierna Que pues Ha sido Donde ha llevado Al final El castigo Más fuerte El cariñoso La verdad es que Hemos visto Una gran contienda Y amigos De Lucha Libre Entre nosotros Creo que Esto Esto merece Merece Un aplauso Para los dos Gladiadores Y ahí Matanza Pide el apoyo También para su rival Porque lo hemos visto Brindarse De una manera Increíble Impresionante Los dos contendientes Ahí viene Pide el micrófono Matanza Va a hablar Estamos a tus órdenes Cariñoso A la hora que quieras Y donde quieras Y mira esta gente Esta gente Conocedora Valió la pena La partida De madre Que nos acabamos De meter Cabrón Ahí está La gente Reconoce Buena lucha La gente Grita Buena lucha Buena lucha Mira Cariñoso Delante de toda esta gente Conocedora Y fiel Aquí Aquí Al Alcón Galáctico Estoy A tus órdenes Si la gente Quiere ver Un Máscara Contra Cabellera A tus órdenes Cabrón Ahí está el reto Que todos queríamos Desde hace Unas Semanas Buenas noches Mira Matanza Voy a reconocer Que esta noche Fuiste mejor que yo Pero sabes una cosa Me voy feliz Porque toda esta gente Se ve con un buen Cabor de boca Porque saben reconocer La calidad Que hay aquí En este gimnasio De los mejores luchadores De Urpen Buena lucha El grito de buena lucha De parte de los asistentes Cuando quieras Y cuando mandes Nos volvemos a dar en la madre Tú y yo Ahí está aceptando el reto De una revancha Ya sea de revancha O para medirse En un Máscara Contra Cabellera La lucha ha sido premiada Con dinero Le va a dar la mano Matanza O no se la va a dar Ahí vemos el grito De cariñoso Cariñoso La gente le reconoce A ambos gladiadores Lo que acabamos de ver Y ahí está No, todavía no Desconfía Mucho Estamos Se dan la mano Y amigos de Lucha Libre Entre nosotros Y esta lucha Es para ustedes Buena lucha Y para ustedes Porque ustedes Gran contienda La calidad Y lo que hay aquí En este gimnasio La que acabamos de tener Una vez más En Lucha Libre Una vez más En el gimnasio Alcón Galáctico Y ustedes Lo están viendo Por Lucha Libre Entre nosotros Gracias Estén al pendiente Este cabrón Reconocedor Así me gusta Y estén al pendiente Y no falten Porque este cabrón Va a quedar pelón Ahí está La sentencia De parte de Matanza Para el cariñoso Junior Damas y caballeros Pues ahí está Y amigos de Lucha Libre Entre nosotros Como les decía Ustedes han visto Una gran batalla Ustedes han visto Una gran contienda Este tarde Una vez más De Lucha Libre Entre nosotros De Lucha Libre El FEM Perdón En el gimnasio Alcón Galáctico Por Lucha Libre Entre nosotros Desde hace Cuatro años Como lo hemos venido Diciendo Tenemos Grandes Grandes Batallas Ya sea aquí En el gimnasio Alcón Galáctico Ya sea con la Liga De Luchadores Profesionales Del Estado De Toluca Perdón También Con Producciones Pieces En la Arena Shaolin Triple A En el Domo Sina En donde estemos Ahí hemos visto Grandes Grandes Contiendas En donde se han brindado No al 100 Al 200% Todos y cada uno De los gladiadores Amigos de Lucha Libre Entre nosotros Continuamos Porque este fue Nuestro evento Semifinal Y vienen Los Cocos A la lucha Super Super estelar Continuamos Gras Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! To beanie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.